Amanecer en Buenos Aires, y un día sábado, aquí en uno de los bosques de Palermo. Luego al tren, canto a los pájaros. Es un momento especial en la mañana. Y ahora que estén sentados frente a la computadora, cierro los ojos por un instante, me concentro en mi respiración. Está amaneciendo. Estamos despertando nuevamente la vida. Me conecto con mi respiración. Trato de ser lo más pausada y tranquila posible. Toda mi atención está en el ir y venir de mi respiración. Y siento como a través de mi respiración, la energía vital, la energía de la vida, penetra en mí. Y en cada exhalación, distribuyo esa energía de la vida por cada célula, por cada tejido, por cada órgano que forma parte de mí. En cada exhalación, la fuerza de la vida penetra en mí. En cada exhalación, llevo esa fuerza de vida, esa prana, a cada célula, a cada tejido, que forma parte de mi cuerpo, parte de mí. Estoy despertando la vida. El día está despertando. La vida me está dando una nueva oportunidad. Una nueva página que puedo escribir el día de hoy. Y voy a escribir mi mejor día, mi mejor momento. mis mejores actos se van a plasmar el día de hoy. La creación me está dando una nueva oportunidad. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Inhalamos. Inhalamos. Enhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Shanti, Shanti, Shanti Shanti significa paz y luz Y que la luz, el amor, la paz, la salud, la alegría Estén presentes en todos y en cada uno de nosotros Están presentes en cada uno de nuestros pensamientos Están presentes en cada uno de nuestras palabras Están presentes si nos materializamos en todos y en cada uno de los pasos que damos en nuestra vida A partir de hoy y por siempre Om Shanti